Los documentos registran la cooperación en los sectores de la salud, deporte, educación, agricultura, energía, recursos hidráulicos, transporte y comercio, entre otros. El canciller de Yibutí evalúa de muy positiva su visita de trabajo a Cuba. Nuevas perspectivas de cooperación en materia científica y en otros campos, por lo que puedo considerar que esta visita, al igual que el desarrollo de la Comisión Mixta, ha sido todo un éxito. Aprovecho entonces también la ocasión de mi visita para participar en la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Quisiera expresar que Cuba ha estado en la presidencia de este movimiento por un periodo de tres años, lo que lo ha hecho con mucha eficiencia y por lo que quisiese entonces felicitarlos. Con anterioridad a la firma de los acuerdos, se inauguró en esta capital la sede de la Embajada de la República de Yibutí en Cuba. El canciller yibutense y su homólogo cubano calificaron el acto como un paso de avance en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Por más de una década, Cuba y la República de Yibutí han mantenido relaciones diplomáticas. Ese pequeño país africano condena el bloqueo que Estados Unidos ejerce contra la mayor de las Antillas. Fortalecen Cuba y Yibutí sus relaciones bilaterales. Magalis Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.